Sí, así es, estamos celebrando hoy 31 de agosto a San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas, de las mujeres que desean tener un hijo, y también patrono, aunque por ahí a veces no se lo tiene muy en cuenta, pero patrono frente a las acusaciones y a las difamaciones, porque normalmente se lo reza siempre para que interceda, para deshacer a veces las difamaciones, los chusmeríos. Así que hoy estamos rezando por la conversión también de las personas que por ahí les gusta andar un poco floja de lengua, digamos. Bien, bien, y una festividad muy importante, ¿no? O sea, se puede ver la congregación de muchísimas personas. Sí, iniciamos a las 7 con la misa por los servidores, y bueno, y desde las 7 en adelante, a las 6 ya habían hecho la salva de bomba y las campanadas, y bueno, la gente se va acercando, de a ratos van sumándose. Siempre el templo está con gente que viene a cumplir promesas, agradecer. Algunos traen los chicos ya grandes y vienen a agradecer a San Ramón, una intercesión, un favor. Así que ciertamente mucha participación. San Ramón Nonato fue justamente Nonato conocido como el no nacido. En realidad su mamá muere antes de dar a luz, así que le practican una cesárea a la mamá. Bueno, le logran salvar la vida de Ramón. Y bueno, es un joven que desde muy temprana edad sintió la vocación, el llamado a ser sacerdote, mercedario. Es decir, trabajó mucho con los presos e inclusive en la época de San Ramón, los mercedarios se entregaban para liberar a otro, ¿no? Sobre todo en la época de las persecuciones a los cristianos, ¿no? Entonces, San Ramón Nonato pasó mucho tiempo encarcelado por ocupar el lugar de otro cristiano preso por su fe. Luego es liberado con un rescate que pagaron los amigos. Y bueno, su vida es una vida constante de entrega, de servicio a los necesitados, de interceder en favor sobre todo de las mujeres embarazadas que le venían a pedir siempre ayuda. Asistió en varios partos también, en ayuda de varias mujeres. Y también fue nombrado después cardenal de la iglesia. Y bueno, pero siempre en una época también que por ahí a veces se confundía las cosas del Estado con la iglesia. Él supo vivir su realidad de cardenal de la iglesia de una manera muy humilde y sencilla, desprendido de todo. Entonces, también es un gran ejemplo de humildad. No importa el cargo, el rango, el título que tengas, digamos. Un momento.